saca mi puta ahí su... Ari, Ari, sal, 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 sal... Ari, aria, ay... Ari, ¿qué coño haces? Ahí va, que me pilláis aquí un poco lianete Bienvenidos a un papel rosa, un no porque lo empezamos de una manera bastante, bastante extraña y casi me mato Eh, ¿qué cojones estáis haciendo? La bordeleta se hace así Eh... Ven que te enseño, mira, tú... no no ha sido problemas con vosotros no quiero tener mamá que maldito que la cabeza intenta lo tuvo vale creo que había muerto literalmente a ver esto es bastante fácil a ver tú no digas que no me ha salido porque sí que me ha salido ha salido perfecto silencio a la caseta rápido 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 tú callate y no digas nada esto parece que estábamos preguntando qué cojones estamos haciendo una caseta enterrados para que ari no nos escuche es que ahí está la cuestión de este vídeo vamos a hacerle ahora mismo una pequeña broma en la cual nosotros vamos a hacer una cosa que a ti te gusta mucho vale javi como sabes que en mi cuarto tenemos sangre falsa podemos hacer una cosa bastante especial en el jacuzzi podemos hacer tipo que tú te has roto una pierna o que te has estampado la cabeza en el jacuzzi echar la sangre falsa y que ari entre y tú estés literalmente boca abajo casi muerto creo que nos estamos pasando pero primero hay que encontrar ari espero que no esté en el cuarto pues al parecer aquí no está ari chavales vosotros habéis visto a ari no no y entonces dónde puede estar mi hijo seguro que está arriba me parece muy extraño que esté arriba y estará por aquí tú crees javi te tiras desde aquí a la colchoneta cuántos likes y en un siguiente vídeo te tiras desde aquí a la colchoneta creo que lo vamos a dejar en 25 mil y como mucho pero dónde vas javi cómo va a estar arriba javi estás completamente loco javi 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 cuidado por favor cuidado por tu madre me parece extraño que una niña esté justamente en un tejado donde no hay absolutamente nadie que está jugando al escondite o qué nos está haciendo una broma lo más seguro sí ya una broma por el jardín tampoco tiene pinta que esté estamos bajando ahora mismo nosotros no pero es que no creo es imposible que ari esté por aquí a ver dónde está si no lo encontramos es que el soto no es gigante fijaros es que es imposible que ari esté por aquí y este patinete no se arranca esto bueno chavales nos vamos a buscar a alguien no entiende esto esto es una mierda eh adiós amigos nos vemos en otra vida ahhh barta dejas de tonterías que vamos a buscar a mi novio acabas de decir lo que acabo de escuchar a tu que a lo mejor tiene un poco de razón hay que buscarla pero tú que haces bailando si no sabemos dónde está habrá que buscarla vamos 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 hostia se ha olvidado el móvil que esto ya me está pareciendo bastante extraño es que yo directamente votaría por revisar las cámaras de seguridad yo también haría bueno chicos ahora mismo estamos súper preocupados por ari porque es que no la encontramos por ninguna parte de la casa y si ha salido porque estamos revisando las cámaras de seguridad tiene que salir por allá porque es que para el otro lado no hay absolutamente nada es un coche ya 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 estoy viendo que es un coche pero ha visto eso o es un puto pintalabios que lo tiene hasta aquí o es una jodida máscara que lleva es una máscara broma que no te voy a cambiar de cámara aquí aparcan porque tenemos la puerta del garaje abierta bro porque tenemos la puerta pero no 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 si entra si entra si entra pero mira cómo corren hacia adentro no 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 porqué la cámara en tanto la cámara de la pobre por el que no sé si tomas que van a estar dentro la tengo no tengo no tengo no tengo no tengo es imposible que no pasen por dentro si no no sólo no que no van a ver nada si vale para entrar a la habitación ahí estaba de ahí estaba en mientras que tú estamos atrás a la roca no 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 mira 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 cómo está gritando hermano mira cómo está gritando el antojo y brujer que se lo están llevando pero la cosa es que como coño no lo hacemos todos nosotros pues estábamos ahí estábamos ahí quién ha dejado la puerta ahí quién ha dejado el malentino no no pero que me ha vestido ya no sabe ya no sabe ya no sabe dónde va casi estaba Arisa tío que no puede ser tío lo resolveremos te lo juro que encontraremos te lo prometo la encontraremos te lo juro por mi madre es lo que vamos a encontrar Chicos, yo no sé qué. ¿Qué? Me están llamando. Y encima es número oculto. ¿Hola? ¿Dónde están? Eh, silencio. Somos los 50 dólares. ¿Dónde está mi puta hija? Se calla, o ya no es maíz. 10.000 euros billetes tras billetes. ¿Tú has escuchado? ¿Qué? No, no, para. 10.000 euros. Escúchame bien. Estamos en un sitio muy, muy cerca a tu casa que está sucesivo. Así que, lo que tienes que preparar es dinero. En un sitio súper oscuro cerca de mi casa. ¿Puedo estar en el pozo? ¿Cómo que va a estar en el pozo, harta? ¿Pero cómo que en un pozo, harta? ¿Estás loco o qué? ¡Hostia! Hermano, la casa abandonada, cerca. ¿Qué? ¿Si no está? No, es que tiene que estar ejea. Tiene que estar. No podemos perder la esperanza. Ahora mismo, todo el mundo se levanta, coge cosas de matar a la gente. Vamos, palos, escobas de todo. Y vamos a ir todo el mundo a la casa abandonada. Vamos, chicos, vamos ahí. Ahí hay herramientas ahí de todo. No, tranquila, escía, no hay otra solución. ¿Qué otra solución puede haber? ¿Llamar a la policía? No podemos llamar a la policía. Porque imagínate que hacen algo con nuestra hija. Vale, escía, coge, coge eso. Vale, Javi, coge algo que sea adecuado para ti. Coge algo, Javi, que no podemos perder tiempo. ¿Pero qué vamos a hacer con esto? Vamos a llamar a la policía, por favor. No, escía, no vamos a llamar a la policía. No, vamos a ir con eso. Vamos a ir a la casa abandonada. Vamos a ver lo que pasa. Porque si no, ya te digo yo que la policía no va a arreglar absolutamente nada. Te lo digo ya. ¿Has cogido el dinero? Hostia, pudo, el dinero, chavales. Por aquí tenemos un paquete lleno de billetes de 100 falsos. Así que, toma por culo. Amigos, ¡nos vamos! Vale, chicos, pues está justamente ahí la... ¡Está el coche! ¡Hostias! ¿Vamos o no vamos? Vamos. ¿Estáis seguros de esto? Está el coche justamente aquí. Su coche. El coche que ha venido antes y hemos visto en las grabaciones. Es justamente este. Chicos, está justamente ahí la casa abandonada. ¡Eh! 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 ¡Nosotros! ¡Porque que circulan, que circulan! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que se están grabando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Javi! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Javi! Javi está adentro. ¿Ese da? Muy bien, Ese da, muy bien. ¿Dentro? Vale, chicos, con mucho cuidado porque pueden estar arriba en cualquier parte. Esto me está dando un mal rollo increíble. La casa es gigante. Tiene un ascensor, tiene dos plantas. ¡Vamos aquí, Jael! No, 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 no nos podemos ir. Viene, está nuestra hija aquí, coño. No te vayas. Es por aquí, seguirme. Seguimos a Javi, el niño más valiente de toda España. ¡Dios! Chicos, aquí tiene que estar secuestrada nuestra hija. ¿Qué habéis visto? Sí, están ahí. ¿Qué? Una polla, de Ariadna para Arta. ¡Está viva, entonces! Encima está escrita con su letra porque, fíjate, mira, 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 mira. ¿Ves? ¿Ves? Es su letra, es su letra. Está viva. ¿Acabas de escuchar eso? Sí. ¡Eso no me cagas, tío! Vale, es una carta. Está escrita con... ¡Quietos, quietos! Pone, hola, Arta. Sé que estás preocupado por mí, pero tranquilo. Estoy bien, pero te he hecho de menos y quiero volver a casa ya. Ariadna. Está viva. Chicos, hay que ir para allá. No, Arta, vais primero. Sí, me importa. Silencio, silencio. Creo que está viniendo de ahí, chicos. No hay nadie. Vale, Javi, prepararos para meter una hostia. Tres, dos. Parece que no hay nadie, chicos. No hay nadie, no hay nadie. Seguirme, 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 chicos. Hacemos intercambio, todo lo que he hecho. Cáete, cáete. Parece que no hay nadie, en momento. Vale, quietos. Vale, quietos, 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 quietos ahí, quietos ahí, quietos ahí, quietos ahí, quietos. Aquí no vale. Cállate, cállate. Aquí no es, aquí no es. ¿Cómo que no? Aquí no es. Vale, quietos, quietos, quietos. Quedan los quietos aquí. Inquierta no hay nadie. Aquí tampoco. Hostia, qué puto mal rollo. Vale, rápido, rápido, pasar, 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 rápido, rápido, rápido. Vení, vení, vení. Dios, qué puto mal rollo. Hostia, hay un helicóptero. ¿Nos estarán buscando? Nadie ha llamado a la policía de nosotros. Vale, quietos. Su, si ves esto, eres un pringado, pobre. No puedo, mamá. Quietos. Seguirme a mí. Quietos. Vení, vení, vení. Hay un puto cojín. No tendrán para que duerma. Quieto, quieta, quieta, quieta. Javi, levanta el arma. Quietos, quietos, chicos, quietos. Hay putos pasos aquí, hermano. Pasar, 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 pasar. ¿Hay alguien, Javi? Javi, hostia, puta, hermano. Están detrás, están detrás, están detrás. Quietos, quietos, quietos. Hay una carta. Hay una carta. Hostia, mirad eso. Pero aquí pone, no la encontraréis. No están cerca de aquí. ¿Qué? Entonces. Mira lo que hay. La segunda carta. No, pon un uno, pon un uno. Dejad el dinero en el baño. Dejad el dinero en el baño. Venid. Vale, creo que esto aquí. Vale, esto tiene que ser el salón, ¿no? Esto como mucho... Es que esto es una cocina, no es el baño. Dios, qué mal rollo el castillo este de aquí. Vale, venir, 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 cuida. No, 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 no. Quietos, 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 callaros la boca. Limpio, limpio, limpio. Vale, no hay nadie. Hola, no, en tres. Vale, deja el dinero ahí, Egea. Vale, no hay nadie. Se puede subir y bajar. Qué mal rollo toda esta habitación. Inclusive hay mantas, chicos. Aquí seguro que ha dormido. Tenemos que escondernos por algún lado, pero es que esto es enorme. Están subiendo, chicos, están subiendo, están subiendo. Báganme, báganme, escondidos. Cáeros la boca, callaros la boca. Hostias. Están buscando el dinero. Hostias. El cojín, acaban de coger el cojín, chicos. El cojín le está dando el cojín al payaso, al otro payaso. Hostias. No, no, no. ¿Y Ari dónde está? ¿Dónde coño está Ari? Están entrando al baño chicos, están comprobando que haya dinero Están comprobando Mira, 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 fíjate, están abriendo el dinero Están abriendo el puto dinero Quedaros aquí Hostias, se acaban de ir señores Tienen que salir por aquí señores Están bajando por ahí Vale chicos, vengan por aquí, están ahí Yo soy el ascensor este ¡Hijos de puta! Tírales en la cabeza ¿Cómo le voy a tirar eso en la cabeza? ¿Estás tonta? No Se van, se van, se van, se van Se acaban de ir, se acaban de ir Pero ¿y ahora qué hacemos? Acabamos de llegar a la casa Y yo ahora mismo voy a llamar al número oculto que nos ha llamado antes Tú tranquila, que esto se va a solucionar Vale, le estoy llamando a chicos, le estoy llamando ¡Devuélveme a Ari! ¿Hola? Sí Traerme a mi puta hija ya ¡Por favor! Me ha quedado clarísimo No vamos a llamar en ningún momento a la policía Vale, me acabo de colgar chicos ¿Ahora qué hacemos? Vamos, vamos a la puerta, vamos ¡NACAR! ¡Vamos! Chicos, vale, creo que están viniendo gente Pero ¿dónde están? No lo sé, tienen que estar viniendo Si acabamos de hacer llamadas con ellos ahora mismo ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Dónde está mi puta hija? ¿Dónde está mi puta hija? ¿Dónde está mi puta hija? ¡Halo! ¡Eh! Vosotros, ¿qué coño hacéis? ¿Dónde está mi puta hija? ¿Dónde está mi puta hija? ¡Saca a mi puta hija! ¡Ari! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ari! ¡Sálcala, coño! ¡Sálcala de ahí, bro! ¿Qué coño hacéis, bro? ¡Ari, arriba! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sé loco! ¡Ari! ¡Ari! ¿Qué coño haces? ¿Qué coño hacéis? ¿De qué te ríes? ¿No los conoces, Arta? ¿Qué? ¿Estás seguro que no los conoces? ¿Cómo que no los conozco? ¿Están seguro? Eh... No. ¿Seguro, segurísimo? ¡Seguro, segurísimo, segurísimo, segurísimo! ¡Eh! ¡Prigao, frigao, frigao! ¡Era un pringao, tío! Arta, ¿qué opinas de este troleo? Bueno, sinceramente, yo opino que me cago en los muertos. ¡Ah, la quita! ¿Y Arie? Tú creo que te vas a ir castigada durante un bastante buen tiempo. Eso no ha sido solo cosa suya, ¿eh? No ha sido idea de ella. Javi, ¿tú sabías esto? Sí lo sabía. ¿Qué? ¿Tú sabías esto? Creo que esta gente se va a ir un poco a tomar por culo. Yo creo que me voy a ir a mi casa y voy a cerrar todas las puertas para que esta gente ni entre, ni salga, ¡ni polla! No, 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 ahora vosotros no vais a entrar a la casa, ¿eh? ¡Quita! ¡Quita! El único que va a entrar es Javi. Vosotros todos fuera, 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 fuera. ¡Todo el mundo fuera! Me roban a la hija, se cuelan en mi casa, que va a ser lo siguiente. ¡Que me roben la vida! ¡Que me roben la vida!